Las Rosas del Sentimiento Se marcharon a otros lares Y el clavel de mis lamentos Se ha quedado en los palmares Y ahora solo me encuentro Con mi guitarra encantada Sus arpegios me preguntan Donde se habrán anidado Las golondrinas un día En mi pecho se posaron Y ahora solo me encuentro Con mi guitarra encantada Sus arpegios me preguntan Donde se habrán anidado Las golondrinas un día En mi pecho se posaron Las Rosas del Sentimiento Se marcharon a otros lares Y el clavel de mis lamentos Se ha quedado en los palmares Las Rosas del Sentimiento Se marcharon a otros lares Y el clavel de mis lamentos Se ha quedado en los palmares Y ahora solo me encuentro Y ahora solo me encuentro Con mi guitarra encantada Sus arpegios me preguntan Sus arpegios me preguntan Donde se habrán anidado Las golondrinas un día En mi pecho se posaron Las golondrinas un día Las golondrinas un día Sus arpegios me preguntan Gracias.